En mayo, ¿qué día fue? 15. 15 del 2014, estamos en Ciudad de Aguasentamos, en la iglesia. Hacía liberación a mi hermana, Cristo. A ver, hermana, cuente por usted que liberación. ¿Qué pasó? ¿Cinco? ¿Dos, tres minutos? ¿Qué está pasando en su vida? Pues estaba teniendo problemas en mi matrimonio y he tenido sueños feos. Feo. ¿Y salud? Salud, a veces me dan como unos calambres aquí en el pecho y en el estómago. Y muchos dolores de cabeza también. Sí. ¿Y también el olvido? ¿Se lo piden las cosas a ustedes? Sí, olvido. A veces se me pierden las cosas, no recuerdo dónde las de. ¿Y eso pasa de cuándo? No, ya tiene un buen rato, creo. Sí. Sí. ¿Le afecta a usted su trabajo, todas las cosas, no? ¿Todo? Muy poco. Ahorita porque no estoy trabajando, pero sí, sí me afecta por los niños. Tengo niños. Ok. Pero creo que antes vamos a ver qué pasa en su vida, qué pasó en su vida. Vamos a hacer liberación ahora, ok. Sí. Este video lo hago yo antes de la liberación para que la gente cuente que es lo que vivían y puedan ver la diferencia después de la liberación. Sí.